...de la Velardo J. Andrade, Miraflores, el sector de la mutualista. Este trabajo debió hacerse desde hace algunos meses, lamentablemente pues por cuestiones de insumos no pudimos hacer. Pero ahora enfrentamos el tema y realmente hemos causado alguna molestia a los moradores, pero el día de hoy termina el arreglo del mismo y van a tener un agua de mejor calidad. Hay de limpieza básicamente del tanque que está en la zona del Cebollar y eso hay que hacerlo oportunamente para evitar que la agua esté contaminada y esté en contra de los requerimientos mínimos que exigen los organismos. ...que cuidan de la pureza del agua. Iremos determinando en otros sectores asimismo y comunicaremos a los ciudadanos con más oportunidad para evitar algunas dificultades, incluso estamos dando el servicio, vamos a dar el servicio en los sectores con tanqueros, con el agua potable para evitar digamos la insuficiencia en el servicio sobre todo para el consumo humano.